¿Qué es el Instituto Nacional de Derechos Humanos? El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que la existencia de actos delictivos es un problema desde la perspectiva de derechos humanos. Los Estados están obligados a adoptar medidas en materia de seguridad ciudadana con el objeto de prevenir afectaciones a los derechos de las personas. En primer lugar, quisiera señalar que hoy existen dos sistemas de control de identidad. El primero, control de identidad preventivo, que es el que pretende ampliar hasta niños y niñas de 14 años. El segundo, el control de identidad investigativo del artículo 85 del Código Procesal Penal y que ha mostrado estadísticamente ser mucho más eficiente que el sistema preventivo que permite el control de niños y niñas. Los datos son lapidarios. Para encontrar a una persona con orden de detención pendiente, se necesitan 40 controles de identidad preventivos. En cambio, solo 15 controles investigativos de los del artículo 85 del Código Procesal Penal. El secreto de la efectividad es la existencia de un indicio de que la persona cometió un delito, intentó cometerlo, va a cometerlo o tiene información de uno. Incluso es posible realizarlo si es que existen antecedentes de que la persona pueda tener órdenes de detención pendientes. Son controles que además ya entregan la posibilidad de registrar las vestimentas y mochilas de las personas, pero sí requiere de un indicio. Requieren de algún trabajo preventivo mínimo de la policía. En el caso del control preventivo, ya lo sabemos, no requiere de absolutamente nada, ningún trabajo previo, ningún indicio respecto del por qué se controlará a una persona y no a otra. No requiere ningún esfuerzo de inteligencia policial. Como han dicho algunos, es salir a pescar. Y bueno, los resultados obviamente son menos efectivos. Pero tenemos otro problema que para el Instituto Nacional de Derechos Humanos es aún más relevante. Y es el problema de la afectación de derechos que esta medida implica. Ya lo dijimos cuando se aprobó en el 2016 en el Congreso. Es una medida que puede llegar a afectar la libertad personal, el derecho a la vida privada y el derecho a la presunción de inocencia. Además, por cierto, del principio de igualdad y no discriminación. Ya que al ser un control que no requiere indicio o relación con un delito, necesariamente será arbitrario. Ante esto, la respuesta del que nada hace, nada teme, no tiene lugar en un Estado democrático de derecho. En un Estado democrático de derecho, las restricciones a los derechos de las personas tienen que ser la menos posible y estrictamente necesarias. De lo que aquí se está hablando es de ampliar la facultad de carabineros para realizar control de identidad de manera arbitraria a niños, niñas y adolescentes, ya que no se requiere que exista ni siquiera un indicio de que han cometido un delito, lo va a cometer o sabe de algo. Como en Chile no es obligación que los niños anden con documentos de identificación, cédula de identidad, pase escolar, pasaporte u otro, este control será realizado en las comisarías y podrán ser registradas sus pertenencias, sus ropas y, por lo tanto, sus cuerpos, sin que un adulto responsable, el padre, la madre, los abuelos estén presentes. La verdad es que a mí eso no me gusta nada y no necesito explicar las razones de ello. Sin lugar a dudas, las policías cumplen un rol fundamental en un Estado democrático de derecho. Son una de las instituciones que tienen funciones de prevención del delito y, en ese marco, con su actuar, pueden llegar a evitar que se afecte la integridad personal y diversos otros derechos de las personas que habitan el territorio nacional. Y para ello deben contar con las herramientas necesarias y suficientes. Pero además, al tratarse de quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza y que pueden incluso mantener a personas privadas de libertad, deben adoptarse todas las medidas para resguardar que esas atribuciones sean utilizadas sin arbitrariedades y con pleno respeto a los derechos humanos. Una ciudadanía cansada de los abusos no puede permitirse aceptar el control y registro de los niños y niñas sin que exista un indicio que permita relacionarlo con la comisión de un delito. Sabemos que esa herramienta ya existe en el Código de Procedimiento Penal y se llama control investigativo. Los costos de las ineficiencias de las políticas de seguridad no pueden ser endosadas a los niños y las niñas.